Hay una obrita ahí que yo cito justamente, que se llama Corrientes y Esmeralda, donde se hace toda una reconstrucción en la obra de teatro de cómo es esa esquina. Que hay una galería, donde hay un médico que es un chanta total, donde están los carteristas, donde hay un canillita que está vendiendo los diarios y habla con otro canillita acerca de la única mujer importante es mi mamá, qué sé yo, y donde está el tránsito. Entonces un poco mi representación era decir, esa gente que va al teatro, además a un teatro que quedaba a media cuadra de Corrientes y Esmeralda, sale y mira la esquina, dice, bueno, esta esquina que estoy mirando es la misma que miré ahí, no sé, me imaginaba eso, al espectador buscando al canillita o diciendo, a ver si no aparece el carterista que me va a robar la billetera. Es como que me daba esa sensación, que hay como un diálogo muy constante con la ciudad. Incluso, no solo con la parte de la infraestructura de la ciudad, sino con la política. Hay un montón de obras políticas. Como estas obras se escribían a diario, digamos, no era posible escribir una obra que tiene diálogo con la situación política. Entonces, en 1928, por ejemplo, hay una obra que se llama, 27, hay una obra que se llama Conventillo Nacional. Y entonces hay toda una ridiculización, vamos a decirlo así, de una disputa entre un personaje que se llama el dandy y otro personaje que se llama el peludo. Bueno, más claro, échale agua, digamos, ¿no? Entonces, plantean todo el conflicto entre Irigoyen y Alvear en el teatro. Y al dandy lo plantean diciendo, yo me quiero ir, me quiero volver a París. Y el peludo, que es el que hace como la seducción a la porteña, que sería como, no sé, la relación o algo que está ahí dando vueltas, diciéndole, yo sé que te maltraté, pero quiero volver a redimir mis culpas. Y hablando de una manera absolutamente atravesada con esto que dicen de Irigoyen, que hablaba como en difícil, digamos, ¿no? Entonces es una discusión así, palmo y palmo, con lo que está ocurriendo en la vida política y además con un diálogo con los diarios, ¿no? Con esta idea que fueron los diarios los que le pusieron el mote de peludo a Irigoyen. O sea que hay como toda una circulación de imágenes. Que por otra parte también, y esa era la otra cosa que a mí me interesaba, para entender esas obras, había que vivir en ese momento. Yo hay cosas que no entiendo, digamos, de qué se reía la gente, digamos. Bueno, pero son como muy de la época, muy que hay que entender ese contexto para entender esa obra. Y eso me parece que genera una complicidad con el público que es interesante también, ¿no? Y que tiene un poco que ver con esto que yo decía antes de, bueno, ¿por qué la gente ahí? Bueno, porque no me gusta mucho esa explicación de se sienten identificados, la clase media. No va tanto por ahí mi idea, por lo menos, ¿no? Pero sí con la idea de que hay un diálogo con sus experiencias más cotidianas. Y de nuevo, ¿no? Un poco la idea de esto era poder, o por lo menos mi punto de comparación, era lo que pasaba con los diarios, ¿no? En los años 20 la prensa es un fenómeno súper interesante en Buenos Aires. Y yo veía que un poco el funcionamiento del teatro por secciones iba un poco con esa lógica, ¿no? De no solo la masividad del consumo, sino la caracterización, ¿no? Incluso esto que dice Fritsch, ¿no? De que los diarios son como conjuntos de noticias más o menos entremezcladas, ¿no? Los teatros funcionaban por secciones. Arrancaban a las 6 y terminaban a las 12 de la noche y se representaban capaz que 3 o 4 obras, a veces distintas, ¿no? Entonces también eran como esos brochazos, digamos, de distinto tipo de información que se brindaba al espectador. Yo calculo que habrán sido menos, 40 minutos, porque le calculo un receso y nunca la vi representada, digamos. Pero son muy cortas. Son cortas, se leen muy rápido. Acá también les traje una que se llama Los Hinchas. Este era el formato de las revistas, digamos, ¿no? Esta es original que conseguí en alguna librería. Y de viejos. Estoy más o menos bien, ¿no? Bueno, y... Entonces, bueno, un poco mi idea de las obras tiene que ver con eso, digamos, con mirarles una funcionalidad. Y acá retomo un poco lo del capítulo 2, porque en realidad lo de las obras, y esta era un poco también una discusión con... Discusión que nunca di, digamos, ¿no? Pero con los historiadores más del teatro, ¿no? ¿Cuál es el problema de que estas obras sean escritas para que la gente se divierta, digamos? ¿Por qué no hay que estudiar aquello que está destinado al consumo, al ocio, a la recreación, no? Aunque no le guste, digamos, pero si hay alguien que lo está consumiendo de manera masiva, me parece que la pregunta hay que hacerse la de qué es lo que hay ahí. Y en realidad, eso remite, digamos, justamente a la cuestión de los empresarios, ¿no? Que era un poco lo que decía del capítulo 2. Porque, bueno, porque, digamos, en algún momento yo también dije, bueno, ¿cómo se organizan estos espectáculos? ¿Quién es el que sabe cómo hacer para que la gente se divierta y organiza y monta todos estos espectáculos? Y ahí tenía a mano, digamos, llegado desde otro lado, la biografía de Augusto Álvarez, ¿no? Que era un importante empresario del teatro en los años 20 y después de la cinematografía también en los 30. Entonces, a partir de esa biografía de Álvarez empecé como a meterme un poco más en el mundo de los empresarios, de los teatros, justamente para poder ver ese costado comercial de cómo se organizaba una empresa de teatro. La verdad que, bueno, era un negocio súper interesante y súper rentable, ¿no? Porque el empresario hacía la inversión cuando compraba o alquilaba una sala, hacía una apuesta cuando contrataba a determinada compañía y ahí tenía que elegir si era una compañía que ya venía con algunos éxitos o era una compañía nueva, entonces se jugaba por una compañía. Tenía que elegir las obras diciendo, bueno, qué le gustará, ¿no? Una cosa a la otra. Tenía que acondicionar la sala para que la gente se sienta cómoda, ¿no? Y hay mucha inversión en el mejoramiento de las salas, los sistemas de ventilación, la calidad de la butaca, digamos, las puertas para que la gente circule. Una vez que estaba todo eso, en realidad había que, como dice una fuente que pongo por ahí, esperar que la gente llegue a la taquilla. Y bueno, si la gente no llegaba a la taquilla, a la semana siguiente podía romper los contratos que había hecho con la compañía, buscar otra obra, hacer que la gente ensayee más, digamos, tenía una cantidad de variables que podía rápidamente manejar, ¿no? Y efectivamente, a pesar de que los empresarios sistemáticamente se quejaban de que era un negocio riesgoso, si uno mira la cantidad de entradas que se siguen vendiendo año a año, evidentemente les iba bastante bien, digamos. Se quejan porque se quejan, digamos, ¿no? Se quejan de que el Estado les cobra impuestos, de que le cobra multa, de que, bueno, pero está bien, eran los riesgos de la actividad. Pero era una actividad como, no sé, me parece bastante interesante, desde el punto de vista de los espectáculos, ¿no? Y en esto, entonces, de pensar a los empresarios, en realidad, cuando logré ubicar este tema de los empresarios, di también con una clave para pensar qué era lo que yo iba a hacer con el público, ¿no? Porque mi problema siempre fue qué hago con las obras y qué hago con el público. Porque en cuanto pensaba, empezaba a pensar problemas vinculados al público, caía en la recepción, ¿no? Y me dieron un montón de cosas para leer, la teoría de la recepción, y yo decía, yo no entiendo esto, no puedo hacer nada porque yo no entiendo esto de la recepción y no sé cómo probarlo, ¿no? Mi problema era de la empidia, ¿cómo hago yo para...? No había modo, no había modo, y no tenía claro qué quería decir yo del público, ¿no? Hasta que una profesora en una jornada así me dijo, ¿qué querés decir del público? En 6 millones de entradas vendidas, está toda la sociedad, ¿qué es lo que uno puede decir del público? No sé, que es joven, que es viejo, que es mujer, que es varón, que es inmigrante, que es argentino, no sé, que es pobre, que es rico, y bueno, y en 6 millones de entradas, evidentemente está prácticamente todo, no hay idea, nada de lo que vos digas, alguien te puede decir, no, que son sectores medios, sí, son sectores medios, pero también hay algunos más pobres, y también hay algunos más ricos, y entonces ahí un poco la cuestión, que no terminaba de resolverla, me apareció justamente con decir, bueno, si los que organizan los espectáculos son los empresarios, los que consumen lo que los empresarios ofrecen, y bueno, son consumidores, no hay mucha más vuelta, el público es consumidor, y ahí como que se aclaraba la cosa, me corría del problema de la recepción, de si le gustaba, la teoría, y qué sé yo, le decía, bueno, esta gente que es la que decide comprar una entrada para consumir un espectáculo, y en ese sentido, lo que yo misma había visto como las marcas a partir de las cuales los empresarios lograban interpelar al público, eran las marcas que me daban cuenta de los públicos posibles, o sea, si un empresario hace un volante que dice, prohibido para menores, bueno, ya sé que ese espectáculo tiene alguna restricción por la cual los menores no van a ir, van a ir solo, decía por ejemplo, prohibido para menores y señorita, bueno, los varones van al teatro, me queda claro, espectáculo infantil, qué sé yo, bueno, están los chicos que van al teatro, la familia es lo mejor del mundo, bueno, si está interpelando a la familia, seguramente va a la familia, si hay entradas que cuestan 30 centavos, y otras que cuestan 2,50, y bueno, en ese rango tengo los sectores sociales, ¿no? No digo que los muy ricos no fueran los espectáculos de 30 centavos, ni que los que son más pobres ahorraran y un día fueran al espectáculo de revista que salía 2,50, pero lo que digo es que en esa diversidad de estrategias de los empresarios estaban las pistas como para avanzar sobre quiénes eran los públicos posibles, eso no decía a dónde iba después la gente, porque eso es lo que no puedo probar, me tendría que sacar una foto ese día y entrevistar a cada uno y decirle, usted es inmigrante, el teatro extranjero, bueno, si se está haciendo teatro en otro idioma, obviamente los que van a ese espectáculo son los que hablan ese idioma porque son los que lo van a poder entender, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ese lado de los empresarios y las estrategias mismas de los empresarios para interpelar al público, pensando que lo que los empresarios quieren es que la gente vaya al teatro, estaban un poco las marcas de por dónde era, digamos, quién era ese público. Y por otra parte, esto también me permitía volver a la cuestión de la sociedad, ¿no? Y ahí el artículo de Fernando Rochi sobre la constitución de un mercado de productos masivos, en la entreguerra, un artículo de desarrollo económico que tiene sus años, pero la verdad que me parece que es bastante útil, me venía justo, digamos, Porque ahí Rochi daba una caracterización de lo que era un mercado masivo, de cómo se constituía, y el teatro encajaba perfectamente con empresarios que invertían, que buscaban sistematizar su producto, que apostaban a la publicidad, ¿no? Los teatros, los empresarios tenían muchos sistemas para publicitar sus espectáculos en los diarios, con volantes, contrataban a la CLAC, que es un fenómeno sumamente interesante, ¿no? Este público aplaudidor que iba para los estrenos para que la repercusión sea que hubo un montón de gente y la pasaron barber, qué sé yo. Entonces, bueno, en algún sentido eso permitía volver a anclar también la cuestión del teatro en la sociedad vinculada también a otros consumos. Y permitía también vincularlo ya, digamos, en términos mucho más generales para poder pensar que esta experiencia del teatro era posible en determinadas condiciones de la sociedad, o sea, en determinadas condiciones vinculadas justamente a que determinados sectores tuvieran disponibilidad de dinero, de tiempo para ir al teatro, que tuvieran una disposición en términos de que entienden que su recreación puede ser ir al teatro y entonces eso daba cuenta, sí, de una cantidad de otros medios que les están diciendo que el modo de divertirse es ir al teatro, al cine, a las variedades, ¿no? Y entraba toda la cuestión de la prensa. Y toda la infraestructura de la ciudad, es decir, bueno, ¿es posible que este teatro se desarrolle? Sí, porque hay transportes, por ejemplo, ¿no? Porque hay una prensa que también está publicitando los espectáculos. Y entonces eso también, digamos, permitía redondear la idea justamente de la vinculación con la sociedad. Bueno, un poco todo este recorrido termina en la conclusión, que bueno, que está un poco al principio pero está también en la conclusión, de que mi idea era justamente estudiar la sociedad a partir de una experiencia particular, que era el fenómeno del teatro, en particular de género chico, considerándolo una de las experiencias particulares de esta experiencia urbana más general. En la tesis terminaba ahí, o sea, que uno leía de golpes, se quedaba, y bueno, atinadamente un jurado me dijo, bueno, le falta un epílogo, porque digamos, uno llega y se queda como con el, ¿qué pasó después? Y bueno, esa es un poco la idea del epílogo, que en realidad también es parte del proyecto que estoy intentando avanzar ahora, que es poder ver esta continuidad entre los 20 y los 30, retomando también esta idea de la periodización de la historia social, de la entreguerra, porque también desde la historia del teatro se habla de los 20 como la decadencia de este teatro del género chico, los 30 como la irrupción del teatro del pueblo y el teatro moderno, y se habla como que en los 30 pareciera que el teatro no se sabe dónde quedó, ¿no? Y un poco lo que yo veía y que se me iba anunciando en las fuentes era que todo ese mundo del teatro por decirlo de alguna manera se reciclaba en los 30, ¿no? O sea, el teatro desaparecía como formato, pero los actores dejaban de trabajar en el teatro y pasaban a trabajar en la radio y en el cine, los autores adaptaban sus obras de género chico a guiones cinematográficos, los empresarios reestructuraban sus salas y ponían proyectores y el tango que había sido como la vedette de los 20 se convierte en la vedette del cine, las revistas y este era el dato, ¿no? En los 33, 34 se cierra bambalinas y la escena no publican más y en la editorial dicen, bueno, no publicamos más porque no hay nada más que publicar, vamos a esperar al año que viene a ver si aparecen nuevos estrenos y no aparecieron más, digamos, terminó, pero no es que se terminaron las revistas, se multiplican las revistas de cine, o sea, que yo también sospecho que todos los que trabajaban en las revistas de teatro pasaron a trabajar en las revistas de cine y lo mismo con los críticos, ¿no? Que pasan de la crítica teatral a la explosión de la crítica cinematográfica.